En el 2019, investigadores hicieron un estudio a donde querían encontrar cuál era la razón por cual hay ciertos tipos que eran súper populares en la escuela y otros que no lo eran. Lo que ellos descubrieron es que los otros estudiantes amaban o temían de los estudiantes populares. Entonces, te voy a enseñar cómo convertirte en el estudiante más atractivo y más popular de tu colegio. Enseñándote de tres formas de hacer que los estudiantes te amen y tres formas de hacer que todos los estudiantes te teman. Para que estés justo en el medio y te conviertas en el estudiante más popular de la escuela. Utilice los deportes para hacer que estudiantes te teman. En la época medieval, los guerreros utilizaban el efecto de superioridad percibida para atemorizar a todos sus enemigos. Lo hicieron difundiendo rumores de sus mejores guerreros para hacerlos parecer impactibles. Esta táctica hizo que esos guerreros fueran temidos por sus oponentes con tanto miedo y que se convirtieran populares. Ahora, para tu vida, esta misma estrategia funciona para los deportes cuando estés en la escuela. Porque a medida que tú avances en ese deporte, la gente va a empezar a hablar más de ti y a temerte. Entonces, te voy a enseñar seis deportes que son geniales para hacer que otros estudiantes te teman. Y los voy a rankear de deportes livianos a deportes más extremos que son los que más respeto te van a producir. Ahora, aquí en primer lugar están los deportes suaves. Es posible que estos no vayan a asustar a otros estudiantes, pero van a mejorar tu reputación como alguien que es físicamente fuerte. Estos deportes incluyen el levantamiento de pesa y el baloncesto. Para la siguiente categoría tenemos los deportes moderados. Estos te harán parecer duro y altamente competitivo. Estos incluyen deportes de contacto como el fútbol o el rugby. Y finalmente, están los deportes severos que te darán la reputación más alta. Le vas a meter miedo a todo estudiante, ya que todo mundo va a saber que te puedes defender en una pelea. Esto incluye los deportes de combate como el boxeo o la lucha libre. Ahora, dependiendo de tu situación y de dónde estés, vas a querer elegir el deporte que esté más arriba de la tabla para que otros estudiantes te teman y tú aumentes tu popularidad. Muchachos, y así de fácil, ya estás empezando a que le metas miedo a los otros estudiantes que va a empezar a incrementar tu popularidad. Pero recuerda, este solo es una parte de la ecuación. Todavía hay dos cosas más que te quiero mostrar para incrementar el miedo que le metes a tus estudiantes y lo más importante. Tres cosas más para hacer que ellos te amen también. Uno, haz lo que tú quieras, cuando quieras, para hacer que los otros estudiantes te respeten. Tienes que entender que cuando tú eres más difícil de conseguir, te vuelves más atractivo para las mujeres que te rodean. Este es un fenómeno que los científicos llaman el apego reactivo. Y te voy a mostrar cómo usarlo para llamar más la atención de las niñas en la escuela. Yo me recuerdo que yo empecé a ir al gimnasio cuando tenía como alrededor de 13, 14 años. Y cada vez después de la escuela yo iba al gimnasio por una hora. Esta rutina se empezó a convertir en un hábito. Tanto que me volví obsesionado. Y esta obsesión se convirtió en una racha que yo no quería quebrar. Entonces, yo llegué a un punto tan obsesionado que yo iba al gimnasio de lunes a domingo. No me saltaba días, no esquipeaba, no importando lo que pasara. A partir de ahí sucedieron dos cosas. Primero, mis amigos siempre me invitaban a salir después del colegio. Yo siempre decía que no. Luego, cuando había mujeres con mis amigos después del colegio y ellas preguntaban yo, ¿dónde está José? Mis amigos siempre decían, oh, bro, ya está metido en el gimnasio. Siempre pasa en el gimnasio. Ahora, ponte a pensar lo que esto ocurría en la psicología de ella. Yo ahora me miraba como un hombre disciplinado que hacía lo que yo quería y no movido por la presión de otros. Lo interesante es que a partir de ahí la meta era sacarme, hacerme salir con ellos. O sea, más me preguntaban mis amigos, las mujeres me empezaban a preguntar yo, ven y sal, bla, bla, bla. Yo siempre decía, no, porque tenía que ir al gimnasio después del colegio. Y esto a su vez les mostró que yo era un tipo de gran determinación que incrementaba todavía más el respeto y la admiración. Pero lo que ocurre es que yo no era como otros hombres que saltaba a la oportunidad de salir con otros solo porque me preguntaba. Y esto las hacía a ella que me quisieran más. Entonces, si tú quieres usar el apego reactivo como yo lo hice, querrás comenzar a hacer ejercicio después de la escuela alrededor de una hora. Luego, cuando tus amigos o chicas te pidan a salir después de la escuela, tienes que decirle que no. Y asegúrate de decirles que es porque vas al gimnasio. Con el tiempo vas a ganar más respeto de todos alrededor de ti. Y las chicas se van a obsesionar más contigo entre más tú las rechaces. 3. Utilice el rechazo social para hacer que la gente lo piense dos veces cuando están alrededor de ti. Entre más rechazado tú eres por aquellos que te rodean, menos popular te conviertes. Y esto es lo que hace que la gente le tenga tanto miedo al rechazo social. Te voy a enseñar cómo utilizar este miedo al rechazo social que la gente tiene para ser las que te teman. Para empezar, te tienes que convertir mejor en debatir temas y cuestiones complicadas. Para hacer esto, puedes empezar practicando. Practica con tus padres, con tus amigos, con tu hermano mayor y siempre toma la opinión opuesta a la de ellos. Si quieres, les puedes decir que estás practicando porque obviamente las cosas se van a poner bien raras cuando entres, digamos, tópicos como políticos. Si tus padres son de izquierda y tú te tomas la derecha o viceversa, diles que lo estás usando para práctica. Lo que va a ocurrir es que te vas a poner mejor y mejor con el tiempo y te vas a sentir mejor bajo la presión. Lo que significa que cuando tú estés en una situación que tengas que debatir con alguien en la escuela, por ejemplo, en la clase cuando están debatiendo cualquier tipo de tema, tú vas a dominar. Y ahí es cuando todos van a estar demasiado asustados para hablar o debatir cuando tú estés cerca. A este punto, tengo a toda tu escuela temblando de miedo. El punto aquí es que te estamos incrementando para que te respeten, ¿verdad? So ya te enseñé cómo hacer que te tengan miedo, utilizando el efecto de la superioridad percibida, haciendo lo que tú deseas cuando quieras y utilizando el rechazo social. Pero recuerda, para realmente convertirte en popular y atractivo, tienes que hacer que ellos te amen también. Para esto, tengo tres consejos que necesito que prestes atención. Cuatro. Utilice la diferenciación de personalidad para hacer que los estudiantes quieran hablar con usted. La diferenciación de personalidad se refiere a hacerse parecer único, para destacarse a los demás y volverse más popular. Y una de las formas más fáciles y comunes para utilizar esta diferenciación de personalidad es a través de tu estilo. Entonces, te voy a enseñar cómo diferenciar tu estilo para hacer que la gente te ame y quiera hablar con usted. Para empezar, necesito que encuentres algo sutil, que te haga único. Y la razón por la que digo sutil es importante, porque probablemente tú conoces a alguien que es popular porque tiene buen estilo, tiene buen gusto en ropa. Pero también conoces otras personas que son impopulares porque se tiñen el pelo de azul o morado como locos, creyendo que los hacen ver diferente, pero no tiene el mismo efecto. Por lo tanto, te sugiero que vayas por lo seguro y más bien actualices cosas como tus accesorios, algo que es sutil que puedes usar con todos tus atuendos, algo como una buena cadena o un buen reloj. Por ejemplo, yo compré mi primer reloj cuando tenía alrededor de 14 o 15 años y lo que me he dado cuenta de coleccionar relojes es que no necesitas gastar mucho dinero y siempre tienen el mismo impacto. Un buen ejemplo es esta marca que se llama Aura. Estos relojes, muchachos, parecen relojes de alta calidad, relojes que son bien caros, pero son súper atenibles. Y lo que me encanta es que tienen un diseño similar al Audemars Piguet, que son relojes que te cuestan 20 mil, 30 mil, hasta 100 mil dólares, pero estos de Aura no están ni cerca a ese precio. Lo bueno con esto es que ponte a pensar cuántos tipos en tu escuela usan relojes. Exacto. Eso es una diferenciación. Eso es algo que tú puedes actuar en. Es sutil, pero también eleva tu estatus y muchos de ellos no lo están usando. Ahora aquí está la mejor parte. Aunque estos relojes se miran caros, se sienten caros, elevan tu estatus, no vienen con un precio caro. Quieren decir que si eres estudiante y tienes un presupuesto limitado, este es el tipo de accesorio que deberías de correr para elevar tus atuendos y diferenciarte a todos los estudiantes, muchachos. Así de fácil es. Cuando la gente mire ese reloj en tu muñeca, van a pensar que gastaste bastante plata y eso te va a ser más popular. Si quieren chequear Aura Watches, muchachos, te lo voy a dejar todavía más atenible. Va a haber un link ahí abajo con un código especial que lo va a hacer más atenible para que puedas mejorar tu estilo hoy. Si lo quieres chequear, el link está ahí abajo. Número 5. Utilice el capital social para hacer que personas quieran ser tu amigo. Una de las cosas interesantes que le estudio a yo es que los tipos más populares tenían capital social femenino. En otras palabras, ellos eran conectores y eran amigos con varias amigas. Te voy a mostrar la forma más rápida y fácil de incrementar cuántas amigas tú puedes tener. Y lo vas a hacer, uniéndote a clases adecuadas. Esto no significa que te vas a unir a la clase de educación de casa o de cocina, porque esto es lo que todos los hombres están pensando y esas clases terminan llenas de hombres. En cambio, quiero que seas más estratégico. Únete a clases que están científicamente comprobadas a tener una proporción de mujer más alto que hombre. Te voy a dar tres buenos ejemplos. Tienes las ciencias médicas, de las cuales 84% casi siempre son mujeres. Educación general, de las cuales casi 72% son mujeres. Y ciencias sociales, de las cuales casi 63% son mujeres. Ahora ponte a pensar, cuando tú te unes a esas clases y haya un proyecto de grupo, los chances de que ese proyecto de grupo esté llena de mujeres que tú te vas a hacer amigas con, son bien altos. Número seis, utilice las cinco técnicas de persuasión para hacer que los estudiantes te amen instantáneamente. Yo me recuerdo que cuando yo estaba en el colegio y que era un poco raro, yo leí todos los libros que pude hallar en persuasión, en cómo manipular, cómo hacer amigos. Ahora, no te voy a decir que vayas y leas todos estos libros porque te va a tomar mucho tiempo. Te lo voy a hacer más fácil. Te voy a enseñar las mejores técnicas en menos de 30 segundos. Para hacerlo fácil, hay cinco técnicas claves que hasta el día de hoy sigo usando y siempre funciona. Primero, comparte solo chismes positivos sobre otras personas para construir la reputación de ellos y la tuya. Segundo, utilice el nombre de la persona por primera vez cuando los mires al principio del día y por última vez cuando te despidas de ellos al final del día. Tercero, solo felicite las cosas en las cuales tú sabes esa persona tomó bastante tiempo o energía. Por ejemplo, en una mujer esto puede ser el maquillaje o su cabello. En un hombre esto puede ser su estilo o el logro que ha tenido en el gimnasio. Cuarto, anote las cosas más importantes en tu calendario. Por ejemplo, si una tipa te dice que ya tiene un examen bien importante que está nervioso por ello, tú la anotas el día y luego le vas a preguntar sobre el examen, el día del examen antes que ocurre y después, un día después, ¿qué hay ocurrido? Ahora ya vas a ver que realmente le estabas poniendo atención. Y quinto, quiero que escribas la información más importante de los tipos más populares, como cuáles son sus pasatiempos o cuáles son sus intereses. Esto más bien es un truco de venta, que como te digo, hasta el día de hoy lo hago. Ahora, la siguiente vez que tú miras a ese tipo y empiezas a hablar con él, hazle preguntas sobre esos datos importantes. Y te prometo, les vas a agradar y van a querer ser tu amigo, que te harán todavía aún más popular. Muchachos, estas cinco técnicas hasta el día de hoy las sigo haciendo y siempre funcionan. Y si tú haces todo lo que te dije en este video, vas a ser no solo amado, pero temido, que te hará el chico popular y atractivo en tu escuela.